Una historia algo conmovedora. Un hombre busca su familia, no se conoce en realidad su identidad. En este momento las autoridades médicas lo llaman César y piden, claman la ayuda de usted, tunjano, boyacense y colombiano. Si está viendo este video, ayudemos a localizar a sus familiares. La mesa conoció a través de Confamiliar Huila el caso de un paciente que le vamos a llamar César. Se le dio el nombre de César porque fue encontrado acá sin identificación, el paciente perdió la memoria, no tenía conocimiento de dónde estaba. Llegó a la EPS en un estado lamentable. Y lo que queremos hacer desde la mesa es tratar de encontrarle la familia a César. Debe haber una familia en alguna parte del país que lo esté buscando. Y eso es lo que queremos hacer a través de ustedes, que nos ayuden, nos colaboren para encontrarle la familia a César. Porque digamos que la EPS le cubre todo lo que son sus tratamientos médicos, sus medicamentos, todo lo de parte de salud lo cubre la EPS con Confamiliar Huila. Pero le falta una familia, le falta ese amor, ese calor humano de un hogar, de una familia que lo quiere y que muy probablemente lo esté buscando. Así que vamos a encontrarle la familia a César. Esa va a ser nuestra meta. ¿Dónde está César ahorita? En este momento César está hospitalizado en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja por un cuadro de neumonía. Está en un hogar de paso. Una vez salga del hospital, llega al hogar de paso porque no tiene un doliente. Y es una persona, un ser humano que merece especial atención de todos nosotros como parte social. Y más que todo de las entidades públicas, del gobierno, del Estado, merece toda la protección y restauración de todos sus derechos. Quien vea esta entrevista y conozca a César, ¿a qué número se puede comunicar? Se pueden comunicar conmigo al número telefónico 311-260-3624 o si no, a las oficinas de Confamiliar Huila en el departamento de Boyacá. Cualquier oficina puede dar información. Bueno, esa asignación del nombre y la identificación de este usuario, pues viene desde que lo encontraron acá en la ciudad de Tunja. Hace bastantes años, no sabemos exactamente en qué fecha, esa información la tiene Personería Municipal de Tunja. A la EPS de Confamiliar llega este usuario trasladado, una vez se liquida la EPS donde estaba asignado anteriormente, desde el primero de octubre del 2017, hace parte de los afiliados acá de Confamiliar. Este usuario lo recibimos con una desnutrición severa, sin adherencia a ningún tratamiento. Se le garantizó, se le empezó a garantizar todos los servicios de salud de acuerdo a sus patologías. Se han hecho mesas de trabajo con diferentes entes de control, como Personería Municipal, Secretaría de Protección Social de Tunja, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Salud Departamental, sin llegar a un acuerdo porque es un usuario que tiene una acción de tutela radicada inicialmente a la EPS donde antes estaba afiliado. Y pues una vez lo recibe confamiliar, empieza a heredar esa tutela y tenemos que darle cumplimiento a esa orden judicial. Desde ese momento, pues nosotros acatando esa orden, nosotros lo tenemos en un lugar de paso, en un hogar de paso, donde se le garantizan todos sus servicios de salud. Inicialmente todo era domiciliario porque él no se podía desplazar, se le vienen garantizando todos los servicios a él. Igualmente se ha hecho acompañamiento, se le garantiza en este hogar de paso todo lo que es alimentación, lavado de ropas, sus medicamentos, su tratamiento médico continuo. Pero pues lo que estamos buscando como EPS es que se le haga un restablecimiento de derechos y se le garantice esa parte afectiva y la responsabilidad que tiene un ente territorial o todos los entes de control para garantizar los derechos que este usuario tiene como ser humano. De pronto, ¿qué se ha sabido de la salud actual de César? ¿Cómo está César ahora? Actualmente se encuentra hospitalizado desde inicios del mes de noviembre. Está en el Hospital San Rafael de Tunja con un cuadro de neumonía. ¿Cuándo salga de allí César, a dónde será asignado? Nuevamente volverá pues al hogar de paso donde lo tenemos desde el 2017, como les comentaba. Aquí en ese hogar de paso pues tiene todo el servicio de enfermería 24 horas, se le entrega toda su parte de alimentación, pañales, todo lo que el usuario necesita para su subsistencia diaria. Si alguien llega a ver a este chico y lo identifica y obviamente quiere contactarse, ¿a qué número lo pueden hacer? Bueno, se puede comunicar con los diferentes canales de comunicación que tiene la EPS, contamos con la línea 018-093-0099 y los teléfonos 320-855-55-53, que es mi teléfono corporativo, también recibimos cualquier noticia que tengamos de los familiares de este usuario. Las autoridades médicas piden la ayuda de la comunidad tunjana, boyacense y colombiana para encontrar los familiares de este hombre que lleva un buen tiempo en algún estado de salud complicado. También piden el apoyo por parte de las autoridades municipales y departamentales.